Gente, vamos con más noticias del Barcelona, entre ellas te vamos a revelar una noticia sobre Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros y es que ya estamos en las redes sociales. Estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos a analizar esta primera noticia que habla de un legendario jugador del Barcelona, Risto Stoikov, que pide que el Barcelona sea campeón de liga. Mientras la Liga y la AFE siguen buscando la mejor solución para el regreso del fútbol, empiezan a surgir varias alternativas entre los aficionados y exmiembros de la competición. Y la propuesta de Risto Stoikov seguro quedará que hablar. El exjugador del Barcelona aseguró que ante la posibilidad de que ligas como la española no se puedan terminar por culpa del coronavirus, el torneo debería finalizar con las posiciones actuales. Comentó en palabras textuales, sería más justo terminar como estaba, dijo en la cadena COPE. Si vemos cómo está el tema con los partidos que se han jugado, sería más justo terminar como estaba la Liga. Por abajo muchos se podrían salvar, hay muchos partidos, se podría quedar la Liga como está y ningún equipo baja. Y que puedan los dos primeros de segunda entrar directamente y tener una Liga de 22 equipos, porque también han hecho mucho trabajo y ganado muchos partidos. Estas declaraciones son totalmente contrarias a las que el presidente de la Liga, Javier Tebas, y el de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, cuya intención es la de finalizar el torneo cuando y como sea las próximas semanas. Y es que chicos, una Liga de 22 equipos sería agregar muchos más partidos a la competición y sería cargar el calendario en demasía. Por lo menos así opinamos desde el canal. Vamos ahora a hablar chicos del ERTE del Barcelona y es que han dado luz verde desde Madrid, además que al español y al deportivo a la vez. Según avanza el diario ASS, el Ministerio de Trabajo ha dado el visto bueno al expediente de regulación temporal de empleo solicitado por el FC Barcelona, Real Club Deportivo Español y Deportivo a la vez. Cules, Periquitos y Babazorros fueron las primeras instituciones de nuestra Liga que lo solicitaron, mientras que el Atlético de Madrid confía en recibir dicha aprobación más pronto que tarde. Todo ello se debe al obligado parón de la competición por la crisis del coronavirus, situación delicada a escala global que va a afectar en demasía en lo que se refiere a los ingresos que perciben los clubes. Se hace necesario adoptar estas medidas a la vista de la grave crisis económica generada por el COVID-19, aseguró la patronal por medio de un comunicado oficial. Por su parte, la Asociación de Futbolistas Profesionales, presidida por David Aganzo, cree que la alternativa más adecuada sería la reducción de los salarios de los trabajadores de los equipos. Por tanto, chicos, así está la situación del ERTE aprobado por el Ministerio de Trabajo. Vamos ahora, chicos, con esta siguiente noticia y es que la UEFA aclara lo que dijo en su día y deja claro que el regreso de la Champions no tiene fecha límite. Y es que en su día, Ceferín comentó en palabras textuales, la fecha límite para reanudar la Champions League es en julio. El 3 de agosto debe estar todo acabado, tanto Champions como Europa League, comentó en una entrevista a la televisión alemana ZDF. Estas palabras dieron la vuelta al mundo este pasado sábado, ya que dejaba claro que el máximo torneo de clubes de Europa podría cancelarse en el caso de no poder acabarlo antes. Pero solo un día después la UEFA ha querido ser más contundente aún y ha publicado un comunicado desmintiendo esta información. El presidente fue muy claro en que no podía dar fechas precisas para el fin de temporada. Esa afirmación no es verdad, rezó el escrito. Parece ser que fue la cadena germana quien entendió mal al esloveno y dio por hecho una frase que realmente no dijo. Sea como sea, desde el organismo del fútbol europeo no han tardado en actuar sobre el tema. Además, la UEFA quiso destacar que siempre van a priorizar la salud pública por encima del fútbol. Con esto quieren aclarar que, al contrario de lo que pareció por las palabras de Zeferin, nadie presionará para que las competiciones puedan regresar antes de tiempo. La primera prioridad de todos los miembros del grupo de trabajo es preservar la salud pública. Escribieron, también señalaron como ya se había dicho en varias ocasiones, que evidentemente se plantean un escenario en el que la Champions, la Europa League, deban jugarse en verano. Igual que el resto de competiciones, una de las opciones estudiadas recurrentemente ha sido jugar en julio y agosto, si es necesario, dependiendo de la autorización de las autoridades nacionales. Señalaron, estas declaraciones son muy similares a las que ya hizo su presidente a la mencionada televisión alemana. Aunque con el matiz de que Zeferin contempló la posibilidad de que no se pueda jugar. Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio o julio, o si no volvemos a jugar. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podemos hacerlo. Dijo en su día el esloveno, de momento sigue sin estar claro cuándo se podrá volver a jugar al fútbol, aunque sea puerta cerrada. Se dice que la idea de las ligas y de la propia UEFA es comenzar en junio sin público, pero tampoco está claro que los gobiernos vayan a acceder a eso si la pandemia no está del todo controlada. Por tanto chicos, aclaración importante ya que se daba por hecho que si el 3 de agosto no se había finalizado quedaba suspendida. Por tanto, si la pandemia lo permite, se podrá acabar y habrá campeón, por tanto, de esta edición de la Champions. Vamos a hablar de Philippe Coutinho y es que el brasileño podría fichar por el Chelsea por unos 80 millones de euros. Y es que el futuro de Coutinho sigue en el aire. El media punta brasileño sigue trabajando en aclarar su futuro de cara a la próxima temporada. Este año, tras su cesión en el Bayern de Múnich, el carioca ha conseguido volver a ofrecer destellos de su mejor nivel, aunque estos no le han servido para tener opciones de seguir en Alemania. El Barça quiere desprenderse de él, mientras que el Chelsea estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico para llevarse al todavía futbolista blaugrana. Según ha informado Mundo Deportivo, a Coutinho se le abre la opción de la Premier League como la alternativa más factible. El jugador ya sabe que el Bayern de Múnich no desembolsará los 120 millones de euros que tiene como opción para ejecutar la opción de compra y hacerse con sus servicios, por lo que está trabajando con su agente para buscar nuevas alternativas. Además del Chelsea, parece ser que Tottenham y Leicester también estarían tras sus pasos, aunque sería el club blue el que más interés tendría en hacerse con sus servicios. La operación también podría tener la presencia de un segundo protagonista, el Barça anda tras los pasos de William Borges y aunque termine contrato, ambos clubes podrían pactar un acuerdo que facilitara el cambio de aires a los cariocas. La operación sería ventajosa para todos y sobre todo acabaría beneficiando al Barça, primero porque adquiriría a un jugador de renombre gratis y el segundo porque conseguiría liquidez con la venta definitiva de Coutinho, lo que le permitiría poder acometer otros fichajes importantes. El tiempo dirá, pero parece que a día de hoy la operación más factible es un cambio de cromos entre William y Coutinho. Vamos ahora con esta siguiente noticia y es que, aunque parezca mentira, el Inter propone un intercambio entre Leo Messi y Lautaro Martínez. Y es que Lautaro durante el mes de junio tendrá una cláusula de rescisión de 111 millones de euros, una cantidad que se considera demasiado elevada y más dadas las circunstancias de crisis económica por la disminución de ingresos a causa del parón por el coronavirus. Es por ello que en el Barcelona, tal y como dijo el presidente José María Bartomeu, se tantea la posibilidad de un intercambio de jugadores. Dentro de las posibilidades entran futbolistas como Iván Rakitic o Arturo Vidal, ambos considerados transferibles por parte del Barcelona, o incluso Artur Melo, un jugador que difícilmente entraría en el pacto, aunque podría ser una alternativa por si todo lo demás falla. Lo que ya no entra dentro de los planes es la última insinuación procedente del Inter de Milán. Esta ha sido a través de Massimo Moratti, presidente de honor del club Lombardo y propietario de la entidad en el periodo comprendido entre los años 1995 y 2013. En unas declaraciones a la radio italiana Rai, el italiano ha dejado caer que el Inter de Milán podría acceder a un intercambio de futbolistas para desprenderse de Lautaro si el jugador que llega al Giuseppe Meazza no sea otro que Leo Messi, comentó Moratti. Lautaro es un buen chico que se preocupa por su carrera, pero como he dicho antes, vamos a ver si es parte de una operación para que lleguen jugadores más importantes como Leo Messi, dijo Moratti. De hecho, también considera que Messi ya no es un sueño prohibido y además cree, veremos cosas extrañas de aquí a final de año. Naturalmente, la propuesta del presidente de honor del Inter de Milán es completamente inviable y habrá que hacer una lectura de sus palabras para considerar si su propuesta era una broma, un farol o una manera irónica de decirle al Barcelona que su estrella no está en venta. Sea como sea, el Barça seguirá intentando vestir a Lautaro de azulgrana. Por tanto, chicos, esto es lo que dijo un Massimo Moratti que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta y que hace una propuesta totalmente surrealista. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecería un trueque entre Leo Messi y Lautaro Martínez? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!